El cine de horror sin duda alguna tiene joyas que a muchos de nosotros nos gusta quizá el hecho de saber que en una misma cinta puedes encontrar misterio emoción violencia y porque no amor hace que este género abarque una gran variedad de texturas que sin duda alguna hace que nos hierva la sangre en los últimos años el nombre de james one ha alcanzado mucha fama y en gran parte es por las películas del conjuro y las noches del demonio pero en esta ocasión es importante sobre una serie que puedes encontrar en netflix en la cual él tiene que ver y que está dando mucho de qué hablar una serie en donde el terror el misterio y la fantasía envuelta por una secta sumergida en una dimensión paralela se apoderan de la mente de cualquiera es por eso que delirium trae hoy para ti archivo 81 la historia real con mucha atención archivo 81 ha sido el primer fenómeno del año 2022 y no nos debería extrañar que se trate de una historia de terror entre cósmico y psicológico realizada con pocos medios pero mucha capacidad de atracción está claro que archivo 81 ha sido un triunfo de atomic monster la productora de james one esta serie está basada en el podcast homónimo que cuenta con un total de tres temporadas y un spin-off titulado left of the dial su trama no está basada directamente en una historia real aunque se incluye algunos elementos inspirados en la realidad la sociedad voz no existe pero se basa en los diferentes movimientos místicos vinculados a lo sobrenatural que han surgido en los últimos años en la ciudad y el estado de nueva york las creencias de la sociedad voz en torno al cometa caron recuerdan a la secta heaven's gate puerta del cielo que se suicidó en masa en 1997 bajo la creencia de que el inexistente cometa el pop los llevaría a un nuevo mundo el edificio de apartamentos viscer tampoco existe ni parece haber ninguna historia sobre un edificio de apartamentos maldito que ardiera en los años 90 además la showrunner rebecca sunshine ha revelado que calego la criatura mitad dios mitad demonio tampoco es real más bien parece venir de un elemento algo lovecraftiano que tiene la serie según lo mires puede ser un dios antiguo o un demonio así que parece real pero es una invención que obviamente viene de otras ideas asimismo tampoco existe ninguna que la red llamado baltón es probable que el nombre derive del pintor hans baltón que con frecuencia retrataba a brujas y cuya obra giraba en torno al espiritismo es posible que la serie renueve por más entregas ya que hay material disponible para continuar la historia ahora dime ya viste la serie deja tus comentarios al final de este vídeo sigue nuestras redes sociales y suscríbete al canal si aún no lo haces recuerda visitar más vídeos de mi canal y si quieres aprender un nuevo idioma desde tu casa visita cosmolanguage.com y recuerda estás en delirium no te desmayes